Hola chiquillos, yo soy Paula y hoy día les traigo una reseña. La reseña que les traigo hoy día es, por supuesto, el sexto libro de los Reyes Malditos, La Flor de Lis y el León, por Maurice Druon. Bueno, por si no se acuerdan, en el libro anterior habíamos quedado en que el rey era Carlos de la March, que había muerto Carlos de Balbá, que en Inglaterra había quedado la embarraya, habían derrocado al rey y lo habían asesinado, y su hijo estaba gobernando bajo un consejo de regencia. ¿Y qué más? Eso principalmente. Bueno, en este libro tomamos unos cuantos años después, de hecho, al final del reinado de Carlos el Hermoso, Carlos de la March, también conocido como Carlos IV, si no me equivoco, y el tema está, nuevamente estamos en la misma situación que cuando murió Luis el Obstinado. La señora esposa de Carlos de la March está esperando un hijo o hija y necesitamos un regente. ¿Y qué es lo que pasa? Que Roberto Artois, que es este primo que anda metido en Toa, cree que su primo Felipe de Balbá, que es el hijo de Carlos de Balbá que falleció, sea el nuevo rey. Entonces empieza a conseguir votos para que Felipe de Balbá sea el regente y que posteriormente, una vez que nazca este hijo o hija de Carlos de la March, pueda ser rey en el caso de que esta hija sea mujer, que efectivamente fue así. Entonces, estos chicos no tuvieron mucha suerte con la descendencia masculina. Y dado que en el cuarto libro crearon esta ley de los varones, las mujeres no pueden optar al trono. Y por lo mismo, Felipe de Balbá ahora es el rey de Francia, que sería Felipe V. Bueno, Felipe de Balbá está casada con una loca que se llama Juana, creo que es de Borgoña, que era la hermana de Margarita de Borgoña, que era la primera esposa de Luis el Obstinado, la que lo engañó y la que fue estrangulada en el segundo libro, ¿ya? Entonces, Juana de Borgoña es una mujer muy mala, como que tiene mucho odio en su corazón, también es conocida como Juana la Coja, pero Felipe de Balbá la quiere mucho, entonces como que siempre hace todo lo que ella quiere. Y ella era conocida como la reina mala, como sería la loca. Y siempre estaba como mientras él era rey, como haciendo cosas como a sus espaldas. A su nombre, era atroz. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa principalmente en este libro? En este libro tenemos que cuando Felipe de Balbá va a ser el regente, llega un emisario desde Inglaterra a reclamar el trono de parte de Eduardo III, que es el hijo de Isabel, que es hermana de Carlos, que era hija de Felipe IV, el hermoso. Entonces, como que lo que ellos proponen es, dado que ellos siguen en la línea de los capetos, al que le correspondería ser el rey es a Eduardo III. Pero, como está esta ley de los varones, dicen que el poder no se puede transmitir por línea materna, entonces Isabel no podría transmitirle el poder a Eduardo III, entonces la mandan a volar. Le dicen, no, tú no, chao. Con eso empiezan con los primeros indicios de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Por el trono de Francia, porque Inglaterra lo está reclamando. Dentro de toda esta historia, Roberto Arta dice, este es mi momento. ¿Y qué es lo que pasa con Roberto Arta? Yo les voy a contar la triste historia de un niño llamado Roberto, que cuando tenía como 8 años, su papá murió, y su mamá también, entonces quedó a cargo de su abuelo. El día de la tía se llamaba Mahout, y como murió su papá, a su tía le dieron el condado que él habría recibido en el caso de que su papá no hubiese muerto. Por lo cual, Roberto Arta nunca recibió el Arta y su tía, Mahout, se quedó con el Arta y a Roberto como que lo dejaron sin ser par de Francia, lo que significa que él está como en una situación más despantajosa que sus otros primos y sus tíos y todo eso. Entonces, Roberto Arta, a lo largo de todos estos libros, ha querido recuperar al Arta, como es que ha estado como en un drama legal con su tía, que él debería recibir al Arta, pero su tía dice que no, que siempre fue para ella, y hay quienes dicen que habían unos papeles que decían que iban a ser para Roberto, no sé qué. Entonces, Roberto dice, bueno, primo, como yo te hice regente, que te conseguí todos los votos, no sé qué, y ahora eres rey, tú tienes que entregarme al Arta, ya va siendo hora, y por favor, finalmente me pasen el Arta. Y se lo quiten a mi tía. Y el tema es que luego el Felipe va a evaluar y le dice, pucha, es que no puedo llegar y quitárselo a tu tía, porque como que legalmente es de ella, y tú tienes que demostrar que legalmente no es de ella. Y ahí empieza como todo un, no sé, como un desorden, en el que Roberto trata de demostrar que su tía no debería tener al Arta, sino que debería tenerlo él, por unos papeles, pero que la manhaut los destruyó, y como que el loco empieza como a tratar de conseguir estas pruebas, pero al mismo tiempo su tía está como eliminando las pruebas, entonces se mete en un cacho más o menos. El tema es que él jura y rejura que a él le corresponde el Arta. Y su tía jura y rejura que a él no le corresponde el Arta. Y lo juran así como en el momento de la coronación de Felipe de Balboa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Roberto al final no tiene pruebas, consigue pruebas falsas y lo cachan. Entonces como cachan que él tiene pruebas falsas, bueno, lo opusan al final de esto y pierde todo el favor de toda la corte francesa. Entonces mientras tanto su primo le dice Amigo, por favor, para tu show, asume que el Arta no es tuyo y quédate con las otras tierras que tú tenís, que no son pocas. Roberto, no, 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 yo quiero el Arta, quiero el Arta. Bueno, Roberto salía con Beatriz de Gerson, que era sirvienta de Mahaut originalmente, y, bueno, envenenan a Mahaut. Bueno, fallece Mahaut. Mahaut deja dicho que el Arta tiene que pasar a su hija Juana. Su hija Juana también muere bajo circunstancias media sospechosas, al igual que Mahaut. Y después tiene que llegar a la primera hija de Juana que está casada con el no sé quién y filo. El tema es que Roberto nunca lo logra. Y bueno, la mayor parte de la trama se trata de Roberto y Roberto es uno de los personajes que a lo largo de todos estos libros hemos ido siguiendo como en segundo plano todo su drama del Arta. Y un personaje que de repente como que al principio me caía muy bien. Después era como, oh, este es lo que no es fasto. Pero en verdad como que uno le va agarrando cariño. Entonces va como siguiendo su historia, como al final termina exiliado de Francia y se va buscando como asilo en distintos países, pero como que lo persiguen. Entonces el rey de Francia dice, no, no, no protejan a Roberto. Entonces Roberto lo echan, termina en Inglaterra. Como acogido por ahora el rey Eduardo III. Y él es el que incita a esta guerra de los 100 años. Roberto ha estado todo este tiempo como en las sombras y es él el causante de este dramón gigantesco que se viene entre estos dos países que dura 100 años. Es cuático. Mientras tanto en Inglaterra, Eduardo III está reinando por su consejo de regencia y ya está chato el Mortimer. ¿Se acuerdan en el video anterior les dije que el Mortimer me caía pésimo y que se estaba aprovechando de todo y llándose con todas las monedas y toda la cuestión? Bueno, Eduardo también se aburrió de Mortimer. Cuando este cabrón llega finalmente a ser rey a sus 20 años, tiene sus hijos y qué sé yo, descubre que su mamá, la reina Isabel, que lleva de amante con el Mortimer un montón de años, está embarazada. Y él dice, ah, no, esta loca se fue al chancho. Y este loco se fue al chancho. ¿Cómo se le ocurre dejar embarazada a la reina? Bueno, a la reina madre ahora. Entonces, al final, al Mortimer lo terminan como... juzgando, le hacen un juicio por todo su aprovechamiento y todas esas cosas. Y chao con el Mortimer, la pobre reina en la depresión, la mandan como a un convento o algo así. Y queda Eduardo reinando Inglaterra. Y él es el que recibe a Roberto Artois y todo eso. Y él es el que reclama después el trono de Francia. Es como, oye, a mí me toca el trono de Francia. Y como que es Roberto el que le empieza a meter eso en la cabeza. Así como, oye, pero es que ustedes deberían tomarse Francia y no sé qué. Entonces, como que en todo este libro vemos, igual que siempre, igual que siempre como los distintos personajes van conspirando para lograr sus objetivos. Y eso es lo que lo hacen muy entretenido. Vemos morir un montón de nuestros personajes favoritos porque, bueno, han pasado muchos años. Entonces, hay algunos que ya están más viejitos. Tolomei. Oh, que la sufría esa fallección. Tolomei me dio más pena. O sea, no te muestran así como que fallezca, pero como que está claro que se va a morir porque ya está terrible viejo y en cama y no se mueve. Y entre otros personajes, también mueren otros como más secundarios, pero igual me dio caleta de pena. Y todo esto llega como al punto donde empiezan a haber batallas en Francia, prácticamente, en el continente, por el trono de Francia, desde parte de Inglaterra. Entonces, como que van súper bien en la guerra, de hecho, los ingleses. Roberto está ahí liderando todos los ejércitos y todo eso. Y, bueno, este libro llega hasta el punto en que... Spoiler. Y si quieren, no escuchen esta parte y se esperan hasta que les baje la mano. Llega hasta el punto en que Roberto Artoa muere en batalla y él, tristemente, él no logra su objetivo de obtener el Artoa. Y a mí, en verdad, me da demasiada, demasiada, demasiada pena. Es como, de hecho, es tan cuático que al autor le genera pena y es él el que pone en el libro. Hasta aquí el autor termina esta historia porque se murió el personaje como su favorito, el que él lleva siguiendo todo este tiempo y nada que hacer porque la historia es así, porque a él le tocaba morir ahora. O sea, él murió en ese año y es súper cuático. Otro lado de la historia, yo no sé si ustedes se acuerdan, como que al final de este libro nos muestran un poquito lo que pasó con Juan. Juan, el hijo de Luis el Obstinado, que fue el que fue cambiado con el hijo de María de Cresay y Guccio y que terminó en cena cuando su papá se lo robó en el libro anterior. Y fue banquero y se dio la buena vida y tenía a sus señoras y sus hijos y no sé qué. Y un día, un loco que es como... no es como un rey, pero es como el jefe de Italia o algo así, de Roma, lo llama y le dice así como oye, necesito que venga. Y él crea, vamos a hacer negocio y no sé qué. Y él le revela que en verdad él no es nada Juan o Giannino Baglioni, hijo de Guccio, sino que es Juan de los Capetos, hijo del rey Luis el Obstinado y que a él de verdad le corresponde ser el rey de Francia. Y como que empieza a ganar adeptos y empieza a mover todo esto, pero la persona que lo apoya, como este jefe, lo asesinan. Entonces como que se queda sin apoyo y el pobre al final queda como el loco que dijo yo era el verdadero rey de Francia, pero de a poquito como que fue perdiendo adeptos y lo dejan como un desquiciado. Es demasiado triste lo que pasó con él. Si de verdad efectivamente fue esa persona el rey de Francia me da demasiada pena, pero en realidad son conjeturas, nada comprobado, igual que varias cosas de las que pasan en este libro y que nuestro autor amado Maurice Drouin decidió plasmar en sus historias. Y es tan entretenido, es como me encanta esto de cuando en la historia agarran como lo que se cree que pasó porque en realidad no lo sabemos y lo meten para agregar como más caúin. Lo mismo pasó en otros libros que leío como enfocado en la corte de Enrique VIII de Inglaterra, como los Tudors y Ana Bolena y María Bolena y toda esa cuestión que les he contado también. También me encanta cuando agarran esas conjeturas porque lo hacen mucho, mucho más drama, mucho más telesirio y no solana como decimos en Chile. Entonces en verdad ha sido un viaje muy entretenido. En realidad como que este libro se enfoca mucho en el viaje de Roberto Artois y no les quiero contar todo, así que esta reseña va a ser más cortita que las otras que he hecho de los libros de los Reyes Malditos. Pero bueno, ahora solo me queda el último. Tengo súper entendido que no sigue la historia de los personajes que hemos visto y me imagino porque en realidad están casi todos muertos. Así que nada, pues no se olviden de comentar, dejar un me gusta, suscribirse, activar la campanita si quieren y nos vemos en una próxima ocasión. Bye!